¿Cómo sacarías la cuerda amarilla sin cortarla? Y bueno, obviamente sin romper el corazón de metal. Si vamos viendo la estructura, veremos que es un bucle infinito. Por lo tanto, ¿cómo es posible que esta cuerda salga de aquí? Lo más lógico que podemos intentar es rodear esto y el otro extremo para intentar salir por aquí abajo, pero veremos que no da la cuerda. Pues es tan sencillo como cambiar, ir por dentro, y ahora al rodear este extremo, veremos que sí que llega la cuerda al otro lado. Y de pronto estaremos fuera del corazón.